Desde San Ignacio Y nos vamos juntos hasta el Pampo Grande Desde San Ignacio Bajo la curva Y en la curva encuentro a mi y yo al marido Bajo las estrellas junto a la luna Y nos vamos juntos hasta el Pampo Grande Pasando montañas Quebradas y ríos Por el Bajo Pauquí Hasta el Pampo Grande Pasando montañas Quebradas y ríos Por el Pampo Grande Hasta el Monte Sinai Quebradas y ríos Quebradas y ríos Quebradas y ríos Música 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 Música